Cabeza, jugador del Once Caldas, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, a Dios gracias, muy bien. Como todos los colombianos, expectante, con respecto a lo que puede ser ese paso definitivo que estamos esperando todos los colombianos de clasificar a Brasil 2014 en ese partido frente a Chile. ¿Cuál es el concepto que tiene, la idea que maneja con respecto a esa posibilidad? Bueno, lógicamente hay una motivación, hay una expectativa demasiado grande a lo que respecta a esta selección durante un proceso que se ha hecho por muchos años con los mismos jugadores. Este es el momento en el que han podido encontrar cada uno su mejor nivel, tanto en sus clubes como ahora en la selección y que como grupo se les ve mucha madurez, se les ve mucha entrega, se les ve que ha compenetrado mucho la idea del cuerpo técnico más allá de lo deportivo, es también el tema humano, entonces todos muy contentos, la verdad, porque cada vez estamos cerca a ese objetivo algunos dicen que ya está, otros que todavía falta un punto, pero independientemente de eso, es todo lo compenetrado que está el país con la selección. ¿Todo está dado? Todo está dado, me parece que hace muchos años no se tenía tanta fuerza de local, desde que llegó el profesor Peckerman todos los partidos se han ganado y el arco en cero, entonces eso da pie para pensar de que la casa de la selección se está haciendo respetar como debe ser y esperemos esta no sea la excepción, que disfrutemos una vez más del buen juego, de los goles y de la ratificación de la clasificación. El hecho de volver a un mundial beneficia no solo a los jugadores que van a estar allá, sino a toda la gente del fútbol en Colombia. Parece que le daría más prestigio y más jerarquía al fútbol colombiano, como usted dice, no solo a los jugadores que están en este momento, a todos nosotros que venimos con ese sueño de poder vestir esa camiseta, los que venimos con ese sueño de poder tener una posibilidad en el exterior, de que ya el fútbol colombiano lo van a ver con otros ojos, entonces es un beneficio total para todos, esto hay que disfrutarlo y Dios permita de esa forma se da. Eso esperamos todos, muchas gracias a Juan David y éxito. Con gusto, muchas gracias.